A continuación resolveremos la siguiente división que tiene paréntesis y números negativos. En principio hay que recordar que todos los números llevan un 1 debajo. Así el número 3 tiene un 1 debajo. Ya está. Ahora, para dividir estas fracciones, las resolvemos de manera usual. Vamos a multiplicar esta diagonal primero, ¿sí? Y va a ir arriba. 3 por 5. Ya está. 3 por 5. Y debajo va a ir la multiplicación de esta diagonal. Es decir, 1 por el menos 9. Listo. Ahora vamos a simplificar. A ver, el 3 se puede simplificar con el menos 9. ¿Sí? Siempre hay que recordar que se simplifica un número de arriba con un número de abajo. ¿De acuerdo? Tercia de 3 es 1. La tercia de menos 9 es menos 3. Ahora el número 5 tiene quinta. Pero el 1 no tiene quinta. El 3 tampoco no tiene quinta. Entonces ahí termina. Y hay que multiplicar ahora. Arriba quedó el 1 y quedó el 5. Multiplicando 1 por 5 es 5. Abajo quedó el 1 y el menos 3. Multiplicando. A ver, ¿cuánto es 1 por menos 3? Es menos 3. Acuérdense que cualquier número multiplicado por el 1 resulta el mismo número. Entonces tenemos 5 entre menos 3. Lo cual se puede escribir también de la siguiente manera. Menos 5 tercios. Aquí tenemos otro ejercicio. Menos 125 sobre 6 entre menos 5 sobre 36. De la misma manera vamos a empezar. ¿Sí? Vamos a multiplicar esta diagonal y la vamos a poner arriba. Entonces arriba iría menos 125 multiplicado por el número 36. Y debajo viene la multiplicación de esta diagonal. En este caso sería 6 por menos 5. 6 multiplicado por el número menos 5. Ya está. Ahora vamos a simplificar. Un número de arriba con un número de abajo. A ver, empezamos. A ver, 125 tiene quinta. Abajo el número 5 también tiene quinta. Entonces aprovecharemos para sacar quinta. 125 y 5. Bien. A ver, acá ya lo tenemos mejor. Quinta de 125, es decir, 125 entre 5 sale 25. Ahora, debajo. La quinta de 5 es 1. Ya está. Ahora le toca el 36. Al 36 lo voy a simplificar con el 6. Sexta de 36, 6. Sexta de 6, 1. ¿Quién quedó arriba? Quedó menos 25 por 6. ¿Cuánto es? 150. Sobre, ¿quién quedó abajo? 1 por 1, 1. Dando como resultado, el menos es 1 por menos 1. Sería menos 1. Ley de signos. Multiplicación. Más por menos es menos. ¿Sí? Ok. Arriba también. Era menos 125 por 36. O sea, un negativo por un positivo es negativo. Ahora acá. El menos de arriba se va a eliminar con el menos de abajo. ¿Qué quedaría? 150 arriba y abajo solamente 1. Es decir, 150 entre 1 sale a 150. Y esta sería la respuesta final. No se olviden visitar el blog y el Facebook que dejaré ahí en la descripción para que le hagan clic y entren directamente.